¡Vamos con un nuevo gameplay de Frienzoneado! ¡Vamos con Zoe! ¡Aprovecha este momento ya que te espera una aventura muy pronto! Vamos a darle a continuar. Estamos cita con Zoe en la playa y tenemos la imagen de la playa de fondo. Son las 6.25 pm. Tu elección. Llegar tarde, llegar a tiempo, llegar temprano. Vamos a llegar a tiempo, que si no recuerdo mal es lo que elegimos en el primer juego. Zoe sigue sin llegar. Chloe Winsplit. Lo veo en una hora frente a la casa de Zoe, si no leí mal. Ahí está. Y me apareció directamente. Zoe va llegando frente a ti. Llegas tarde. ¿Qué estás haciendo? Uh, hola. Vamos a decirle hola. A ver qué pasa. Oli, siento llegar tarde. Estaba con un amigo. Es un chico de intercambio japonés. Se queda una semana aquí. Bien, tenemos para responderle. Me encanta la cultura japonesa. ¿Cómo lo conociste? O no hablar de él. Bueno, la verdad que me gusta bastante la cultura japonesa. Es uno de los países que me gustaría conocer. Dudo mucho que lo hagan. Nunca salí de mi país. Pero me gustaría ver toda su cultura y demás. Así que vamos a darle a... Me encanta la cultura japonesa. A mí también. Sobre todo la comida. Cuando todo esto acabe, me iré a vivir a otro lado. Viajar era el mayor sueño de Eva y el mío. Tal vez ese sueño se haga realidad. Estoy seguro de que ese sueño se haga realidad. Oh, no decir nada. Vamos a decirle que estamos seguros de que se haga realidad. Cuidado. Las falsas esperanzas pueden destruir mi corazoncito de pintora sensible. Por cierto, he recibido el mensaje de Chloe. ¿Y tú? Sí, también lo he recibido. Si contamos el tiempo que nos toma llegar hasta mi casa, tenemos una media hora juntos. Entonces, aprovechemos este tiempo. Qué lástima que no tengamos más tiempo. Vamos a aprovecharlo. ¿Cómo? No lo sé. Vamos a ver qué surge. Sí. Hay que aprovechar este momento. Vais caminando por la playa. El viento hace volar el cabello de Zoe y tu mirada se dirige hacia su cuello. ¿Qué estás mirando? ¡Pero que te estoy mirando el cogote! Nada. Solo estoy perdido en mis pensamientos. Mirar hacia otro lado. Te estaba mirando. Nada más. La primera opción me agrada un poquito más, así que vamos con esta. Ah, bueno. Supongo que es un buen lugar para perderse en sus pensamientos. El agua toca tus pies y los de Zoe. Está tan fría el agua que me dan escalofríos. Es increíble como algo tan simple te puede hacer sentir tantas emociones. La vida puede ser muy bella en realidad. Me parece una lástima que a pesar de la belleza de la naturaleza, pasen cosas horribles en la tierra. Tampoco es el fin del mundo. Pienso que demasiadas veces nos quejamos sin ninguna razón. El mundo está hecho de muchas cosas, buenas y malas. Y sí, esto sería real, así que vamos con la última opción. Entonces, la perfección está hecha de imperfección. Me encanta esa manera de ver las cosas. Si tomamos a una persona, puede que tenga una imperfección que le dé cierto encanto. Bueno, tampoco todas las imperfecciones son así. ¿Tú tienes imperfecciones? ¿Tienes un ejemplo concreto? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a preguntarle a ver si tiene imperfecciones. A ver qué opina sobre ella misma. ¿Qué descubrimos? Mi hermosa voz, como dices tú. Bueno, en fin. Es muy fácil hacerse miles de preguntas sobre la vida. Pero también hay que encontrar las respuestas. Y a nosotros nos toca contestar una pregunta muy importante. ¿Si Eva sigue viva? ¿Si vamos a encontrar a Brian? ¿O si va a llover esta noche? Bueno. ¿Si va a llover esta noche? Me parece... Como que no tiene mucho sentido. Encontrar a Brian, tampoco. ¿Si Eva sigue viva? Bueno, creo que esta es la opción mejor. Exactamente. Ya tiene un año que nos hacemos esa pregunta sin encontrar la respuesta. Por cierto, va a llover un poco. He traído lo necesario en mi bolso. Espero que no se me haya olvidado traer mi valor conmigo. Yo traigo el mío, por si las dudas. Todos tenemos una parte de valor dentro. No te preocupes. Bueno, vamos a hacernos un poco los corajudos. Y vamos a decirle esto. A ver qué opina ella. Oh, pues. No vamos a llegar lejos. Si reflexionas tú solo. Lo cual me recuerda que te quería decir algo. Yo sé que no has oído hablar mucho del tema. Pero Eva no vivía solo con Christopher y Silvia. También está Lucía. Su hermana menor. Así o no decir nada. Sí, pero bueno. Como hablaste pocas veces con Eva, no es de sorprender que no sepa quién es. Es un poco más joven que Eva. Pero pronto tendrá la misma edad que ella cuando desapareció. Es una chica muy inteligente. Y se pasa todo el tiempo escribiendo. En cuanto se le ocurre algo, coge un pedazo de papel y lo escribe. Así que es una escritora nata. ¿Puedo ver cómo es? No decir nada. Bueno, vamos a preguntarle a ver cómo es. A ver si me da una descripción o que sea. No tengo fotos de ellas en mi móvil. Ah, espera. Tengo su foto de perfil. A ver, a ver, a ver. Ahí tenemos la foto. Creo que no la vamos a poder agrandar. Y aparentemente se ve bastante más joven que Eva. O pareciera en esa foto. No sé. Yo diría que tiene como 15 años, 16. O me estoy quedando muy corto. Bueno, no importa. Te hablo de ella porque le gustan las citas y todo lo que escribe habla sobre el valor. Y entonces, ¿cuál es su cita preferida? Muy interesante. Bueno, vamos a preguntar a ver si sabe cuál es su cita preferida. Has obtenido una información importante con esta lección. Bueno, no sé por qué será importante, pero lo iremos descubriendo, me imagino. Cuando se te presente la opción entre la oscuridad y la luz, enfrenta lo peor para provocar lo mejor. Ok, está bueno. Sí, me gusta. Ese tipo de frase voy a usar para sonar más inteligente. Y ella lo escribió. ¡Qué hermoso! Vamos con la primera opción. Ja, ja. Seguro que ella te explicará mejor que yo. Si algún día la conoces, siempre habla con una gran sabiduría. Se parece mucho a su hermana mayor. De hecho, tú y yo teníamos que hablar de algo, ¿lo recuerdas? Espero poder conocerla algún día. Bueno, vamos a ver si... ¿De qué era lo que teníamos que hablar? No lo recuerdo, pero no importa. Eh, no, ¿me puedes refrescar la memoria? Dijiste que pensabas que nos entendíamos mutuamente. ¿Se te ha olvidado? Primera opción, sí o sí. A ver, a ver. Ah, sí. ¿Seguro que quieres hablar de eso ahora? Sí, insisto. O sí, tienes ganas. O sí tienes ganas, mejor dicho. Sí, insisto. Bueno, vamos a probar. A ver, aunque no me gusta esa exigencia en sí, pero... Quiero ver si me contesta algo, si me dice... Hubiera preferido esperar a que todo haya terminado, pero bueno. No sé si noté, pero soy una chica bastante complicada. No me llevo bien con todo el mundo, pero contigo es diferente. Hemos atravesado una experiencia difícil juntos, y hoy en día estamos tratando de luchar contra eso. Es cierto que hemos vivido algo muy difícil de soportar. Zoe, vamos a llegar tarde. Ah, tenemos tiempo, vamos a conversar un poco más. Hoy te puedo decir que, aunque es un poco rápido a mi parecer, me siento bien cuando estoy contigo. Así que si estás de acuerdo, podemos volver aquí y hablar de esto cuando todo haya terminado. No decir nada o con mucho gusto. ¿Con mucho gusto? Pues venga, que me estoy enamorando de Zoe. Ahora, que está dicho, es hora de ir a ver a Chloe. Venga, vamos. El capítulo terminará en unos segundos, ahora se viene publicidad, aparentemente. Sí, 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 pausa. Bueno, ahora sí, continuamos. Empiezo a creer que no puedo haber tomado una mejor decisión que la de invitar a Zoe a caminar aquella noche. El agua que salpicaba las pequeñas olas al inicio de la noche se infiltraba en nuestra conversación, para suavizar sus frases y amplificar sus emociones. Es cierto que no hay que olvidar encontrar las respuestas a nuestras preguntas, ya que nos hacemos muchas desde la desaparición de Eva. Por mi parte, mi conciencia no está tan afectada como la de Zoe. Cuantas más preguntas surgen, más opciones se presentan ante mí, y menos rápido avanzo. Voy a tener que actuar, y actuar con el valor del que hablaba Lucía, la hermana de Eva. Ok, perfecto, vamos a continuar. Esto es una pequeña reflexión antes de otro capítulo más. Capítulo 7. Ok, allá vamos. Media hora después, llegas al punto de encuentro. Zoe se siente atormentada, temerosa de encontrar una respuesta negativa a todas las preguntas que se ha hecho durante... Más de un año. Ok, continuar. Llegas frente a la casa de Zoe. Chloe está de pie contra su coche. Mira, cómo nos desprecias desde ya. Buenas noches a los dos. Llegáis tarde. Prefiero no saber por qué. Encantada de conoceros. Por fin. ¿Vamos? No, espera. No nos has dicho gran cosa. Gabriel y yo no vamos a seguirte así sin que nos digas exactamente a dónde vamos. Concuerdo con ella. Te estás precipitando demasiado, Chloe. Yo por mi parte confío ciegamente en ti, Chloe. Bueno, tampoco vamos a confiar ciegamente si prácticamente ni la conocemos. Confío sí, pero hasta ahí no más. Así que vamos con la primera opción. O tenemos la opción de no decir nada. Zoe se coloca de tu lado. Entiendo vuestra reacción. He aparecido de la nada y ahora os pido que me sigáis. Pero conociéndote, Zoe, sé que no perderías esta oportunidad de encontrar a Eva. Y tú, Gabriel, no tienes nada en contra de echar una mano. Si no, no estarías aquí en este instante. ¿Qué te hace pensar que no te voy a dejar allí y salir corriendo? Dice Zoe. Chloe se acerca a Zoe y le toca las mejillas. Tus orejas hablan por ti. No, tus ojeras, no tus orejas. ¿Cómo van a hablar las orejas? Pero que he leído cualquier cosa. Venga. Vamos de vuelta. Tus orejas hablan de ti. Bien. Veo que... Ojeras, hostia, puta. No importa. Bueno, vamos de vuelta. Veo que, como yo, no puedes dormir desde que sabes que quizás encontrarás a Eva. ¿Y qué? Si descubres que en verdad ha muerto, nunca volverás a dormir. Empujar a Chloe, no hacer nada. Esto es una decisión media complicada porque empujarla me suena muy brusco y una reacción bastante mala. Pero tampoco no hacer nada. Bueno, yo en realidad no la empujaría. Más vale le diría algo, no sé. Pero me veo atentado a esta primera opción. Por esto de, si descubres que en verdad ha muerto, nunca volverás a dormir. Es medio cruel. Bueno, me voy a arriesgar. Voy a usar la opción de arriba y empujar. A ver qué pasa. No es necesario angustiar a Zoe. Empujas a Chloe. Oh, cálmate. Ahorra esas fuerzas para cuando la necesites. A ver. Ya entendió. No es necesario tocarla. Dejarla en paz. Dejarla en paz, por favor. No te permito que toques a Zoe. Vamos a proteger a nuestra enamorada en este caso. Y yo no te permito que me toques a mí. Está bien, Gabriel. Gracias. Chloe retrocede y se dirige hacia su coche. Ya perdimos bastante tiempo. Ya oscureció. Chloe sube el cierre de su chaqueta y con voz grave dice. Subiros al coche. Mirar a Zoe avanzar. Ahora, vamos a mirar a Zoe a ver si nos dice algo más. Zoe, ya te estaba mirando. Está un poco chiflada esta chica. Es rara. Tienes razón. A mí me cae bien. Es rara. Sí, sí, sí. Parece bastante, bastante erloquilla. Pero ahora ya no podemos dar marcha atrás. Me gustaría ir adelante, si no te molesta, Gabriel. Prefiero irme. Al parecer no os entendéis bien, Chloe, y tú. O no hay problema, yo me voy atrás. Bueno, si llegamos a este punto no nos vamos a ir. Si nos vamos termina el juego, no tiene mucho sentido. Gracias. Te subes a la parte trasera del coche. Lo siento, Gabriel. Sé que es un desorden allá atrás. Hace mucho tiempo que no arreglo. No pasa nada. Es bastante incómodo. Bueno, vamos a decir que no pasa nada. Chloe te sonríe a través del retrovisor. A ver, os explico lo que va a pasar. Voy a conducir unos 20 minutos y después nos destendremos para seguir el camino a pie. Hay que ser discretos. Seguimos sin saber a dónde vamos. Es justo lo que iba yo a decir, Gabriel. Estaba a punto de deciros, sed pacientes. Supongo que no les suena familiar. Es un lugar perdido llamado Vinestel. ¿Y cómo sabes que Eva se encuentra allí? Para ser sincera, no la he visto allí. Pero seguí a Brian varias veces. Y él iba a ese lugar 4 o 5 veces por semana. Un día logré interceptarlo en el camino y charlé con él. Le hice creer que yo era habitante de una ciudad cerca de Vinestel. Y él respondió que no conocía ese lugar. Pero la policía ha lanzado varias investigaciones. ¿Por qué no han encontrado nada? Para mí, la única pregunta que cuenta es... ¿Por qué ha desaparecido Brian? A lo mejor tenía miedo de que le acusaran. Yo no creo que Brian sea el culpable. O desapareció porque él es quien secuestró a Eva. Es tan simple. Bueno, tampoco es tan simple. Lo dije anteriormente. Así que... Vamos con la opción... A lo mejor tenía miedo de que le acusaran. Sí, sí. Me gusta más eso. A lo mejor es cierto. Pero por ahora, es la única pista que tengo. Y voy a necesitar tu fuerza, Gabriel. Si acaso, algo sale mal. Ah, sí. Ya lo he dicho, pero hay que ser discretos. Por lo mismo, me tomé una molestia de traer unas linternas. Zoe, las puedes coger. Están en la puerta de tu lado. Zoe te da una linterna. Gracias. ¿En qué situación la vamos a necesitar? Bueno, esto es medio una estupidez, me parece. Es obvio. ¿Para qué vamos a utilizar una linterna? ¿En qué situación? No va a ser para componer una canción. Así que no vamos a decir nada. Hay un móvil a tus pies. Cargar el móvil y encenderlo. A ver, tenemos un celular. Son las 3.33. Activar red. Supuestamente tiene un 3% de batería. Tenemos 9 mensajes. Y de fondo a Eva. Hace un año, más de un año, más de un año, más de un año. Este es el tiempo en que desapareció Eva. Será su teléfono, no creo. Info Clomobile. Gracias por volver a usar nuestro servicio. Después de activar su SIM, el módulo automático reanudó su servicio internet y móvil. Recibirá su factura al final del mes en curso. A ver, Christopher. Christopher es el padre de Eva. Eva, ¿has podido darle clases de matemáticas a tu hermanita? Yes, ya está hecho. Le irá muy bien. Es muy inteligente mi pequeña Lucía. Ok, genial. No olvides que el lunes por la noche hay que encontrar un regalo para Silvia. O sea, su madre. La madre de Eva. Estaba pensando en una tablet nueva. La suya ya no funciona. Bueno, pasaré a recogerlos a ti y a Lucía para ir juntos a la tienda. Eva, sé que nos sirve de mucho enviar estos mensajes. Aún así, lo voy a hacer para que el día en que te encontremos veas que no dejé de pensar en ti un segundo. En este momento ya es cuando ha desaparecido Eva. Nadie te ha olvidado aquí. Vamos a encontrarte, te lo prometo. Silvia, Lucía y yo luchamos todos los días para encontrarte. Hemos colgado tu violín en el comedor junto con tu foto. Ya sabes, aquella en la que se te ve soplando la nieve. La misma que está de fondo, de pantalla. No sé si deba hablar de esto, pero a veces me despierto a medianoche y oigo que Silvia está llorando. Le damos todo nuestro amor a tu hermanita, pero nuestro corazón permanece roto. Eva, este es el primer cumpleaños que paso sin que estés aquí para tomarte una foto conmigo. Estoy mirando las fotos, tuve la gran suerte de haber estado rodeado de los seres más bellos y ahora que ya no estás aquí, siento que... No sé. Si estuvieras, si supieras lo mucho que me hace falta tu música fastidiosa. Ya desde hace un año de que desapareciste. Pienso en ti noche y día. Los policías tienen algunas pistas, pero nada concluyente. Me esfuerzo por darle ánimos a Silvia y Lucía a pesar de todo. Silvia me pide que deje de escribirte estos mensajes y trate de aceptar tu desaparición. Estoy enfermo. Eva, los médicos no saben que tengo. Solo lo saben Silvia, Lucía y Zoe. Lo estamos ocultando de todos los demás. Me haría tan feliz volver a verte. Espero que no sea allá arriba. Ok, tenemos todos estos mensajes que le fue enviando su padre a Eva. Así que sí, es obvio que es su celular. ¿Y qué hace en el auto de... ...su hermana? Amorcito, dice. Esta sería Zoe, si no me equivoco. Sí, completamente de acuerdo. Tampoco digo que lo voy a lograr, pero espero con ansia su respuesta. Vamos, todos sabemos muy bien que sí vas a obtener esa cosa de violinista. ¡Ja, ja! Eso espero. Me gustaría mucho tener una familia de músicos. Aunque sea. Sería algo tan anticuado, XD. Anticuado es una palabra anticuada. Ah, eso dices, pero estoy segura de que tú sueñas con una familia de Hex. Hex, no sé cómo se dice esta palabra, que como dije en el primer juego, no estaba muy seguro de qué significaba. Pensé que era algo así como friki. Pero aparentemente es aquella persona que le gusta mucho lo que es la informática, videojuegos y demás. Si no, lo entendí mal. Ya me estoy conectando al chat. Ok, te espero. ¿Todavía quieres que nos veamos mañana? Seguro ya estás durmiendo. Eva, ¿qué haces? Así que esta, si no me equivoco, es Zoe. Sí, se decían así, amorcito. Silvia, o sea, su madre. Sé que me estáis preparando una sorpresa. Todos los años lo intentas, pero no te lo diré. Si te estamos preparando una sorpresa, pero imagino que no sabes qué es. Ja, ja. ¿Una tele nueva? Frío. ¿El siguiente libro de mi serie? Una tablet nueva. No te voy a decir nada. Incluso, si te doy permiso de salir más tarde con Zoe. A Christopher, le va a dar gusto saber que me estás chantajeando. Además, Lucía es la que quiere salir todo el tiempo. No yo. Eva, ¿nos tienes preocupado? Llámanos. Mi pequeña Lucía. Brian. Oli, hola. ¿Qué tal? Oli, hola. Eva, ¿estás bien? No le contestó nada absolutamente a Brian. Y esto, 347XXXXX. ¿Nuestro grupo ha sido seleccionado? No, no voy a ir. Estos dos mensajes no los puedo abrir directamente. Vamos con mi pequeña Lucía. Espero que no sea mucho más. Así vamos terminando toda esta parte. Lo sé, Eva, pero imagínate si no le gustó. Qué horrible vergüenza. En ese caso, espera un poco. Y si ves que da un paso hacia ti, sabrás que es el buen momento. Hablamos cuando llegue a casa. Ok. No voy a tardar mucho. Voy a salir con un chico esta noche. Ah, tienes una cita secreta. Es solo un conocido. Ajá, así empiezan siempre, siendo conocidos. ¿Cómo se llama? Brian. Ya me contarás qué tal. Sí. Eva, te estamos buscando por todos lados. Contesta mierda. Bueno, ya están todos los mensajes. Vamos a ver. Tenemos música. Lace o Lace. A ver si lo podemos reproducir. Música para dormir. Es como una especie de sombífero. Esto ha usado el secuestrador seguramente para hacerla dormir. Ah, no. Ahí viene bien el ritmo. Viene el ritmo. Bueno, no me gusta. Vamos hacia atrás. Y tenemos la galería. Ahí tenemos todas las fotos. ¿Qué estamos viendo ahora? Es Eva, supuestamente. Me desconcertó un poco esta foto con el bebé. Que le están dando un beso. Voy a fijarme nuevamente en los mensajes. Bien, la cara de Brian no se ve. Así que no es él. Y si tocamos a ver para llamar. No. No podemos hacer absolutamente nada. Cerrar el teléfono celular. Y es. Ya casi llegamos. Hay un bosque enorme de un lado y calles vacías del otro. Está súper tenebroso. Escogió un buen lugar. ¿Quién vendría a buscar por aquí? Nosotros, al parecer. Ja, ja. Nosotros somos diferentes. Zoe frunza el ceño y respira fuerte. ¿No te sientes bien, Zoe? Todo bien, todo bien. Chloe continúa. Aquí nos detenemos. Quizás pronto sabremos dónde está Eva. Solo queda por decir algo. Decidir, no decir. ¿Qué hay que decidir? ¿A qué te refieres? Vamos a preguntar qué hay que decidir. Pasamos por el bosque. Nos agarraremos unos 15 minutos. Pero está oscuro. Por fortuna, tenemos las linternas. Mientras que la otra opción es tomar ese callejón iluminado. Simplemente, pero nos llevará, nos tomará más tiempo llegar al destino. Pareciera que estamos en un puto juego de elecciones. Sea cual sea vuestra decisión, podéis empezar a avanzar. Y yo os alcanzo en menos de un minuto. Te esperamos. No te preocupes. Ok. Bueno, ok. Tenemos la linterna. Ahí me figura, pero veo que no la puedo usar. Me parece bien. Solo nos queda tomar una decisión. Dejar que Zoe decida o tomar una decisión. Nos lavamos las manos y dejamos que Zoe decida. Ya fue. Ok. Si algún día se te presenta la opción entre la oscuridad y la luz. Enfrenta lo peor para provocar lo mejor. Vamos por el bosque. El capítulo terminará en unos segundos. Ya llevamos 25 minutos. Es un tiempo más que suficiente. Se está poniendo interesante la cosa. Capítulo 8. El bosque. Veremos cómo sigue todo esto en el próximo gameplay. Les dejo un saludo muy grande. Que anden muy bien. Y espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bye.